Odio pedirte esto, pero ¿podrías ayudarme? ¿Qué tú? ¿Puedes ayudarme? Agradecería un poco de ayuda, si tienes un momento. ¿Podrías ayudar a un mago en apuros? ¿Qué tú? ¿Puedes ayudarme? Odio pedirte esto, pero ¿podrías ayudarme? Agradecería un poco de ayuda, si tienes un momento. ¿Podrías ayudar a un mago en apuros? ¿Qué tú? ¿Puedes ayudarme? Agradecería un poco de ayuda, si tienes un momento. Odio pedirte esto, pero ¿podrías ayudarme? ¿Qué tú? ¿Podrías ayudarme? ¿Qué tú? ¿Verdad? ¿Qué tú? ¿Puedes ayudarme a un mago en apuros? ¿Qué tú? ¿Puedes ayudarme? ¿No? ¿Qué tú? ¿Verdad? ¿Qué tú? ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Puedes ayudarme? Oh Dios, pedirte esto, ¿no? ¿Podrías ayudarme? Oh Dios, ¿qué tal? Oh Dios, ¿qué tal? Oh Dios, ¿qué tal? Oh Dios, pedirte esto, ¿no? Oh Dios, pedirte esto, ¿no? ¿Podrías ayudarme? Oh Dios, ¿qué tal? Oh Dios, ¿qué tal? Oh Dios, ¿qué tal? ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías ayudar a un mago en apuros? ¿Agradecería un poco de ayuda? ¿Qué tal? Oh Dios, ¿qué tal? ¿Podrías ayudar a un mago en apuros? Oh Dios, ¿qué tal? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Oh Dios, ¿qué tal? ¿Puedes ayudarme? ¿Podrías ayudar a un mago en apuros? ¿Qué tal? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes ayudarme? ¿Qué tal? ¿Puedes ayudarme? Si tienes un momento Si tienes un momento Odio pedirte esto, pero ¿podrías ayudarme? ¿Podrías ayudar a un mago en apuros? Si tienes un mago en apuros? Si tienes un mago en apuros en apuros? O sea, ¿puedes ayudarme? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes ayudarme? Esto, pero, ¿podrías ayudarte? Agradecería un poco de ayuda, si tienes un momento. ¿Podrías ayudar a un mago en apuros? Vale, ¿ya estoy hablando? Sí, sí, ¿cómo vas? Bien, en la... Decorando la sala de los malestores. ¡Madre mía, cómo he ido corriendo! ¡Hombre, pues como tú! ¿Yo qué? ¿Estoy haciendo la visión de un medio corriente? A ver, pero antes, ¿qué estabas haciendo? Pues ya está. ¡Pollando, no te jodes! No se dice más, señoría. ¡Ya! No me dejan. ¿Un bug? Sí, es un bug. Mira. ¿Qué pasa? Árbol, ¿eh? ¿Os ve? No, no es... ¿Qué pasa? Nada, ¿eh? ¿Qué árbol? No lo veo. ¿Qué pasa? Sí, porque es que cuando termina la misión de eso de... Que hay en algunos sitios que está prohibido volar. Y no se puede. Te lo pone en un cartelito y a lo mejor no hay en la ley. ¡Ajón! 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 ¡ USD 10! ¡Golos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Rebelio! ¿Qué coño es eso? Algo que te va a dar... Ah, un troll, ¿no? No puedes dejar de atiborrarse a Puddy. El otro día te confundí con un troll. Era fortificado. Ah, uff, cuidadete, entonces... A los magos no les quedará otra que someterse a nosotros. 21. Uff, cuidado, ¿eh? Pudificus totalus. Madre mía. Me encanta como lo dice. Así súper bajito. No. 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 Dencios, lo hace muy caliente. Eh, vámonos. No lo habéis visto. Cuando le he hecho un pisco, me piro. No estoy eh. No lo habéis visto. ¿Qué podía pasar? Un crack. Está lleno de... Petrificus totalus. No hay nada más. ¡Acción! Rebelio. Mierda, se viene de frente. ¿Qué le pasó? ¿Murió? Petrificus totalus. ¡Rebelio! ¿Qué? 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 Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. Ahí se ha ido. Ah, sí, sí. Se lo está haciendo en otro tiempo. ¿A cambiar el portal? ¿Al portal? Así está el LOL. ¡Petrificus totalus! Me encanta ese que lo se vende. ¡Petrificus totalus! 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 Ya, uno legendario. El engaño de Runrock os ha costado la vida. ni tan mal ha sacado el pito y les he vencido qué es esto la secreta es verdad que ahora puede ir corriendo sin y renta con la habilidad de invisible yo por la visita la costa de poidser bueno demasiado bueno y estoy muy bueno pero de cara resulta que es mi culpa es como un queso eso si no he dicho nada deja de gemir coña aquí no hay ninguna polla ten cuidado el espacio no? sí ah y no es que te quedan no 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 Amén. 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 Me queda por subir. A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. Pasa, las pociones curativas son nuestra especialidad, si las necesitas. Espero volver a verte. Hasta luego. Amén. ¿Qué pasa? Me ha venido con algo Protección negromántica Los inferi te infligen menos daño Ah, mira, qué guay El millar de magia antiguo Se llena más rápido Ah, eso está guay Es un hijo loco La misión principal esta de las ¿Las qué? Las sombras de la bóveda Ah, no, vale Vale, has hecho otra Vamos, que no estamos haciendo Ah, no, está explorando O sea, tengo que hacer La principal esta, ¿no? Sí, sí, estamos igual Luego esta, que es un malgastar Tres opciones Primero una de concentración Y luego dos a la vez de Durus Y máxima Ah, bueno, espérate Te voy a hacer esta Que es entregar a no sé quién Una poción Ah, sí, eso lo he hecho Tú lo has hecho y... Vale, vale No sé, lo voy a hacer Ya vamos a otra aventura Espérate Vale Tienes algo para ver mensajes Que te envíe, ¿verdad? O sea, en el juego ¿Cómo? Como que si tengo algo Para que se... No, no te entiendo Te doy la bienvenida Avísame si te puedo ayudar en algo Espero volver a verte Hasta luego Vale Ah, que en tu libro Que hay algo que es un mensaje Sí, esto Vamos a correr De la gente El último que me han enviado Sí, este ¿Por qué? A ver, voy a intentar ya Madre mía ¿Me ha marcado el spray? ¿Algún bebé pequeño? Pues sí, no puedo Estás guardando de vez en cuando Y eso, ¿no? Bueno, ahora guardo Se me ha olvidado Es que estando en la escoba Me da miedo guardar Pero es un poco falso Pero el único hechizo Que puedes utilizar En la escoba Es rebelio Me toca Ahí Ponme una docena de humanos Y los pulvino a todos Esperme y los humanos Salen por patas Nunca falla Rebelio Lo que daría por una taja De té de setas ¿Qué? Me gusta como lo dice bajito Lo de Cuando está escondido Sí Pero ¿Por qué preguntaba Lo de las cartas? ¿Qué arma se ha hecho Con intrigarme? Vaya, qué maravilla Lo sé Soy maravilloso Es un placer verte Joven No tengas tantos placeres Conmigo ¿Dónde puedo volar? ¿Hasta dónde puedo ascender? Es que la cámara es rara Porque no puedo mirar abajo Tío No sé que desciende Y eso Es que sí leí Que hay unas misiones Que solo llegan por correo Pero no te los notifican Sí Creo que sí te los notifican Son secundarias Pero si la gente No se suele meter aquí ¿Vale? Porque por ejemplo Este es de las sombras De bóveda ¿Vale? El de Sebastián Que es de su correo No es con sitio discreto Cerca de ahí Quiero follarme Después vamos a quedar De forma discreta Ah, mentira Voy a apretar yo Vale, ahora nos vamos Vamos para ahora Lo que va a estar aquí Vamos a intentar ir aquí Este del pantano Oye, esa zona Parece una base enemiga Y es una base enemiga ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué patrulla? ¡Ugh! Vamos a intentar hacerla No sé Para activarlas Tengo que abrir el correo Creo que se habla automático Petrificus totalos ¿Pero qué? ¡Acción! ¡No es fácil! ¡Ilevióso! ¡No me he intentado! ¡Podría pasarme horas así! ¡Oh, eso no me ha protegido! Pues esto va bien Vale, ya soy nivel 20. Ya soy nivel 20. Vale, 20. Vale, perdona. ¿Eh? No, no, perdona, es que me he tenido que ir y no podía irte un minuto porque es que me... ¿Qué decía? ¡Ay, mira! Esta, esta... ¿Sabes de quién es? ¿De quién? Coño, la bufanda. Ah, coño, de griffin no es claro. De, de, sí, pero de esto era de Quidditch. Ah. El nivel bajo todavía, pero bueno. Madre mía. ¿Qué? ¿Estoy cheto? Mucho. Como siempre, si soy un pro. Un prodigio. ¿Qué pasa? Hay que ser modesto. Nivel 20, maravilla. Resistencia de plata contra duendes. He liberado a esta base. Debería investigarlo. ¡Rebelio! ¡Uh, cosita! Destrucción 2. No, acá hay más enemigos hacia abajo. Pues no hay nada. No, nada. No, nada. No, 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 no. Ah, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos caña, niña esto lleva a mí se me lo ha clavado por detrás me ha rozado la nuca esta es la fuente yo no lo puedo hacer yo no puedo hacer ¡Rebelio! 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 Está muy roto esto. Los animales están seguros. Vale, no es mal porque los duerme, ¿no? Bueno. ¡Acción! Vale, supuestamente el percífico total usa es que los congena. Sí, pero eso no tenemos. Dice, los animales están... ¡Rebelio! Salud. ¡Qué animales! Te voy a guardar. Vamos, que llamo mucho sin guardarlo. Aquí pone desde las nueve, diecisiete. No, no. Muy bien. No, no. Eh, sí. Desde las nueve. Bueno, solo son cuatro orillas que perdería. Siempre he dicho que viajar abre la mente. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Quién vivirá por aquí? ¡Rebelio! No volvería a Pitapon For ni aunque regalasen galeones. Acabemos con esto de una vez. Es una pérdida de tiempo. ¡Rebelio! ...estar aquí todo el día esperando a ver qué manda Rookboot ese agotador. Que se las apañe... ¡Petificus totalus! ¡Protego! ¿Y tú? ¿Qué repastidías del destracho? Veníamos a esa fan de Merlin... ¡Protego! ¡No te muevas! ¡Axio! ¡Me pido! ¡Axio! ¡Incendio! Pero se lo ha roto. Ya verás cuando Sebastián se entere. ¡Un Ashwinder! ¿Por qué? Bueno, no digo nada. ¿Qué? Dice... Verás cuando Sebastián se entere. ¿Perdona? O sea... Bueno... Que sí, que sí. Que están... Le quitan uno por el otro. No, ya, ya. Dejalo, que vivan... No han movido el sexo libre. No han puesto lo de la relación. ¡Rebelio! Vamos, un poco le faltaba. Concentracendo la magia antigua. ¡Un rebelio! Esto parece intrigante. ¿El qué? Lo de abrir teleports. ¿Qué pasa? Pues que voy a abrir algunos cuantos. Vamos, que me viste dictado, yo también. Hombre. ¿Ya vamos a otra aventura? Fíjate. ¡Rebelio! 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 ¡Vamos! ¡Rebelio! ¡Lo hemos hecho a la vez! ¡Mira! ¡Mira! ¡Habíamos que arrancaros la guerra! ¡Figuras que os hais matar! ¡Morid! ¡Sangre con sangre! Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. Esas piedras han tenido días. ¡Rebelio! Bueno, ¿qué pone el Nokia? ¡Inferius! Cuidado con eso. de la nueva N lord . Amén ¿De acuerdo con ti? ¡Petrificus totalus! Ahora vengo, ¿eh? Sí. Vale, vale. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? No te cuíste. No te cuíste. Así que voy a cambiar. No te cuíste. Gracias por ver el video. 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 Hmm... ¡Suscríbete... ... 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 No sé mucho que no mato a un unicornio. ¡Rebelio! ¡Eh! Para tu información, el otro día recibí... Si vienen a por mí, acabarán en la tumba. ¡Tíficos totales! Más vale que no sea ningún. Los animales de por aquí ya pueden dormir tranquilos. ¡Gravetio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos, Flu! ¡Qué pesada era niña! Hay algunos sitios que no se puede pasar. ¡Ya! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Las plantitas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una de concentración, una de duros y una máxima A ver si la tengo Eso está... Tengo una de duros Me falta máxima de concentración ¿Quién se va a hacer gastar tallos de escurainia? Creo que va 2 A ver, a no ser que la compre ¿Qué lo estoy haciendo? No, no, no voy a gastar aquí No voy a gastar tallos de escurainia Lo que valga Lo que valga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No voy a gastar tallos de escurainia 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 Me falta una parte, ¿no? ¿Eran 3? Eh... sí Poción de concentración No, me lo sé en GIF Ah Vamos a ver Es un minuto Dic, nunca había visto tantas plantas aquí Concentración Concentración Vale, era máxima ¿Qué pasa? Mira, mira como la creo No hay... Mira, mira como me muevo Mira, mira como me muevo Mira como me muevo, mira 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 como me muevo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.